Hola, mi nombre es Fernanda Chávez y quiero platicarles un poco acerca de mi experiencia con Natural English. Para mí ha sido muy bueno, ya que utiliza aspectos dinámicos e interactivos, lo cual hace la clase más interesante y lejos de ser aburrida. Es una manera práctica de desenvolverte, de perder el miedo, la pena equivocarte. Además de que los profesores te ayudan en tu proceso y tú te puedes adaptar a su manera de enseñanza. Para mí las asesorías virtuales, aparte de mantenernos en casa, permaneciendo a salvo, nos ha ayudado a entablar conexión con otros estados e incluso otros países de los que puedes aprender acerca de su cultura, de sus ciudades, de sus países. Además que es una manera muy buena de entablar conexión con otras personas. Natural English Empowering People. Hola, mi nombre es Gisela Finetti. En esta oportunidad quiero hablarles sobre las clases virtuales que ofrece Natural English. En mi experiencia es algo muy bonito, muy positivo, porque de cada sesión o en cada clase salgo aprendiendo nuevas palabras, nuevas expresiones. Entonces, eso es algo que a mí me llena de satisfacción personalmente. Las clases son 100% prácticas, son 100% didácticas. Cada profesor tiene un método de aprendizaje excelente, garantiza enseñanza y me ayuda a relacionarme con personas del exterior, me ayuda a tener buena comunicación y me ayuda a ver el el mundo desde otra perspectiva.